Soy Daniel Barrio Aguilar, actualmente soy el director de control de gestión de Neynor Homes. Tengo más de 22 años de experiencia en el sector de la promoción. Estoy en lo que es Neynor Homes. Neynor Homes comenzó porque un grupo inversor fuerte, un fondo americano, compró una gran cartera de activos y aquí lo que he vivido es la consolidación y la profesionalización del sector. ¿Qué pretendo con este webinar? Pues pretendo que recibáis un correo como este. Os pongo un antecedente. Hemos tenido un proceso de salida a bolsa desde 2015 cuando nos compró el Fondo Americano, en 2017 los activos tóxicos del banco se convirtieron en una promotora, compramos suelo, empezamos a desarrollar promociones, que se convirtió en una promotora que hizo la primera salida a bolsa de una promotora después de la crisis. En ese camino, distintos grandes fondos que quisieron comprar, acciones de Neynor, pues recibieron los cuadros de mandos que nosotros hacíamos y este es un correo que recibí de los accionistas que querían invertir en Neynor. Conclusión. Este ha sido el mejor escenario que me hubiera imaginado. Enhorabuena y gracias por todo. Las palabras del fundador de fondo han sido muy claras. Es impresionante el control y análisis que hay en esta compañía. Después de 30 años invirtiendo en Europa, nunca habían visto un dashboard y análisis como lo que hacéis. Es de un nivel altísimo y estoy altamente impresionado. Tan solo digo que me ha pedido permiso para llevárselo a Londres y hasta me ha dicho que ojalá lleváramos todo el control del fondo. ¿Cuál es mi objetivo? Que os llevéis las ideas para poder hacer un cuadro de mando que podáis enseñar a accionistas, a consejeros, a directores generales y que podáis recibir un correo como este. ¿Cuáles son los objetivos de un cuadro de mando? El primero es muy claro. Toma de decisiones. Y yo ya me quedaré aquí. Si un cuadro de mando, cuando los lectores del cuadro de mando, si no les genera duda y no les generan toma de decisiones, no estamos haciendo nada. Un cuadro de mando no es un libro. Un cuadro de mando es una herramienta para tomar decisiones. Y eso lo tenéis que tener clarísimo. Segunda objetivo de un cuadro de mando. Un seguimiento y control. Tenemos que tener un seguimiento de lo que evidentemente ha sido la evolución de la compañía y un control de lo que estamos ejecutando frente a un plan de negocio. Tercero, el cuadro de mando tiene que ser una herramienta para que en cualquier momento podamos hacer una estimación de cómo vamos a cerrar un ejercicio. El cuadro de mando tiene que ser una herramienta muy fiable para poder hacer un forecast a cualquier fecha. Y por último, el cuadro de mando debe ser una herramienta para diseñar un plan de negocio, un business plan, para años futuros. Como todos sabéis, Neynor es una promotora inmobiliaria. Nuestro plan de negocio a cuatro años, que es más o menos lo que dura desde la compra del suelo hasta la entrega final al cliente de las promociones. Entonces, nuestro plan de negocio mínimo tiene que ser diseñado para cuatro años. Entonces, el cuadro de mando tiene que ser una herramienta básica para poder hacer un plan de negocio realista, cumplible, con unas metas que sean objetivas. Y es fundamental, tras el estudio del cuadro de mando, poder hacer ese plan de negocio. ¿Qué información tiene que recoger un cuadro de mando? Pues la información tiene que ser verada. Tiene que ser una información que no nos quepa ninguna duda, que es buena, que es real. No podemos tener fallos en la información, fallos de cálculo, fallos de toma de información. ¿Por qué pongo la palabra automático? Porque el cuadro de mando, en la medida de lo posible, debería ser lo más automático posible. Yo soy de las personas que piensan que el cambio tecnológico hay que afrontarlo sí o sí. Pero muchas veces estamos encorsetados en que tenemos programas de gestión. En este caso, como nosotros, la promotora, tenemos el programa PRINES, que es el líder en el sector inmobiliario, que está muy restrictivo en cuanto a que son programas de gestión. Y un cuadro de mandos tiene que ser muy, muy dinámico. Entonces, es muy difícil que podamos, desde un programa de gestión, poder hacer un cuadro de mandos tan dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final vamos a tener que depender mucho de las típicas hojas de cálculo o del Power BI o de cualquier tipo de programa en este sentido. Pero lo que sí digo es que si al final no podemos tener un cuadro de mandos diseñado, dinámico, que vuelque la información desde el programa de gestión, tendremos que tener unas hojas de cálculo o un Power BI o como lo queráis llamar, que coja la información de forma automática. Si hay que estar años parametrizando, la hoja de cálculo habrá que hacerlo. Pero una vez que tengamos parametrizado todo el cuadro de mandos, que solo sea extraer la información de nuestro programa de gestión, que la mayoría de los programas de gestión lo vuelcan a Excel, evidentemente, y que todo el cuadro de mandos se alimente de forma automática. Con eso conseguiremos que la información sea veraz. Relevante, hay que definir los principales KPIs. Un cuadro de mandos no es hacer por hacer. Y voy a coger la cuenta de pérdida y ganancias, voy a empezar por los ingresos, voy a llegar hasta el impuesto de sociedades, hasta el resultado del ejercicio, luego cojo balance, luego cojo el cash flow y lo he contado todo. No, eso no es un cuadro de mandos, ¿vale? Hay que tener claro cuáles son los principales KPIs y cuáles son las palancas de negocio. En plazo, y vuelvo a lo de automático, de nada sirve tener un cuadro de mandos con una información cojonuda si la estamos entregando el día 10 del segundo mes de cierre. Es decir, si estoy cerrando el 31 de marzo y el cuadro de mandos lo tengo terminado el 10 de mayo, eso no sirve para nada, porque en un mes y medio la información está obsoleta. Y tiene que ser comparable con información histórica y tiene que ser comparable frente a VIP. Lo repetiré en varias ocasiones, tenemos que comparar manzanas con manzanas. Tenemos que tener una información comparable. Y, sobre todo, el cuadro de mandos tiene que ser adaptable a los cambios del sector y de la economía. No podemos pensar que hemos conseguido ya el mejor cuadro de mandos y a partir de ahí todos los meses actualizarlo, no. Habrá meses que tengamos que sacar algunos KPIs porque ya no sirven y que tengamos que pensar en otros y añadir otro tipo de estudio porque se hayan quedado soletos algunas de las cosas que hacíamos. El cuadro de mandos tiene que ser adaptable, tiene que ser dinámico. Desde el correo que habéis visto de felicitación, mi cuadro de mandos ha cambiado una barbaridad porque ha cambiado el sector y nosotros tenemos que estar en sintonía con el sector. Tiene que contar una historia continua y sin saltos. La mayoría de los lectores del cuadro de mandos van a ser los CEOs, van a ser los directores generales, los directores territoriales. Ellos utilizan la mayoría iPad, tablets. Evidentemente es muy enfarragoso para poder entender un cuadro de mandos en su conjunto, que estemos en la página 4, que tengan que retroceder a la 17, luego tengan que volver a la 10 y luego continuar con la 12. El cuadro de mandos hay que hacerlo con una continuidad. Tiene que ser una historia en la que cuando van pasando en el iPad o en la tablet, van pasando slide a slide, no haya un salto. Haya un discurso continuo. Tiene que ser ejecutivo, como mucho, 3 o 4 mensajes por página. Cuidado, os voy a enseñar slides con mucha cantidad de información, porque hay cuadros que tendrán muchos datos. Pero al final de esos cuadros también tendremos que sacar 3 o 4 conclusiones. Muy bueno para ese ejecutivo es apoyarlo con gráficos relevantes. Y vuelvo a insistir, tiene que generar respuestas, tiene que generar toma de decisiones. De nada hacemos un cuadro de mandos que no responda a los objetivos de la empresa comprometidos con el mercado, con terceros, con accionistas, con quien sea. Si tú en tu cuadro de mandos no has dado respuesta a lo que éramos lanzado a mercado, el cuadro de mandos no sirve para nada. Tiene que contestar a su vez, y esto ya más interno, eso era externo, tiene que contestar a las dudas de los consejeros, de los CEOs, de las direcciones generales, de las direcciones territoriales, de los principales accionistas, de los analistas, de la banca. Tiene que atender a todas las dudas de esos consejeros, las más recurrentes. Otra cosa importante, tiene que recoger los pactos covenants estratégicos comprometidos con terceros. Por ejemplo, en cuanto a fondos propios, deuda neta, apalancamiento, long-to-value, todos los pactos que tengamos comprometidos por financiación, por proveedores, tienen que estar recogidos en nuestro cuadro de mando. Homogenizar la estructura de las páginas, la mayoría de nuestros usuarios del cuadro de mando lo van a ver en tablets y en iPad. Cuando van pasando la página, cada slide, cada página, tiene una estructura diferente y se vuelve loco. Tenemos que homogenizar tamaños, formatos, textos. Dará estabilidad y dará seguridad al laptop. Homogenizar formatos de gráficos. Esto es casi obvio, pero no os creáis que todo el mundo lo hace. Menos es más. No penséis que por escribir mucho está mejor. Frases cortas y contundentes. Los que reciben la información saben más que nosotros. La floritura, la innovación, la sobrecarga de elementos, eso le distraga el mensaje. Un buen índice. Referencias internas que crucen cifras entre páginas distintas. Lo importante y relevante no tiene que estar en más de 50 páginas. Dos cuadros de mando, aconsejo. Un cuadro de mando compañía, más extenso y más completo. Y un cuadro de mando más ejecutivo, que es un resumen del anterior. El cuadro de mando, las áreas de análisis son la cuenta de pérdida y ganancias. La más importante, que es aquí la que me quiero parar bastante más. Ingresos futuros, pedidos, contratos, preventas, nuestra cartera de pedidos. Un tercer área de análisis, que es balance. Un cuarto área de análisis, cash flow. Y el quinto, el anexo. Me voy a referir al cuadro de mando extenso. El cuadro de mando de uso interno, más extenso, como nosotros lo instrumentamos. Aquí voy a intentar explicar un poquito qué es lo que nosotros analizamos. La línea de negocio, lo hemos dicho. Con respecto al mes, el acumulado y el ejercicio. Las desviaciones, los precios medios. Y qué me da fuerza a ver esta tabla. Por ejemplo, un gráfico que siempre da mucha fuerza es el cumplimiento. Hemos hecho un 56% de cumplimiento. Nos queda un 43%. Y siempre, si introducimos este cuadrito que te diga cuál es tu visión, que es este de aquí. Pues esto te da una fuerza que sabes que aquí, al que lea esto, sabe que le quedan 110, 112 millones por hacer de venta. La evolución mensual, para ver cuáles han sido los meses que han ido mejor o peor. Unas ventas por línea de negocio, para que veamos también de qué línea de negocio dependemos. Este, por ejemplo, si te mostramos tres líneas de negocio y aquí estoy detallando la línea de negocio 1, cuando detalle la línea de negocio 2, tendrá que ir el mismo gráfico en el mismo sitio. No cambiemos de sitio, porque es para situarnos en cuál estoy. Y ahora ya, aquí es donde, con tres o cuatro frases, tenemos que decir qué es lo que ha pasado. Y esta sería, más o menos, una tipología de análisis de línea de negocio. Y toda la línea de negocio la haríamos igual. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el estudio? Primero hacemos una slide donde presentamos los costes frente a BP y su desviación. Solemos hacer un análisis de este tipo, un gráfico de este tipo, donde se vea el peso que cada coste tiene sobre el total de costes. Y aquí, una pequeña explicación de los costes. Y lo que quería, sobre todo, es intentar introducir los KPIs más importantes y que vosotros hagáis una analogía y que veáis que todo guarda relación y que son mecanismos para manejar el negocio y para cambiar el rumbo.